Pues hasta aquí este programa especial dedicado con mucho cariño a las bandas de música de la Isla de la Palma. La próxima edición de Santa Cecilia en 2024, siendo ya la número 40, tendrá lugar en Breña Baja. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí y que viva la música un año más. Hasta pronto. Gracias.